Avance del capítulo 959. Jueves 13 de mayo. Miralles se marcha a Italia. Enlaces patrocinados. Servir y proteger emite un nuevo capítulo el jueves en el que la policía organiza el rescate de Cristina con la colaboración de Joaquín. Carlos y Paula preparan con el director del hotel la entrega del dinero a los secuestradores para encontrar a la chica. David visita la comisaría tras recibir su primer caso en el centro cívico. El abogado tienen un encontronazo con Paula cuando acude para representar a Pamela, una inmigrante irregular. Miralles arregla su desencuentro con Bremont, que consigue que pueda viajar a Italia para ayudar en el interrogatorio de un socio decán detenido por la policía. Gracias por ver el video.